bendiciones miren a todos los hermanos y toda la persona que que se sienten justa la biblia dice que la oración del justo puede mucho hagamos una cadena de oración por el doctor feliz antonio mi tocayo feliz antonio cruz y minian porque se encuentra en un estado delicado de salud está recluido en su casa no es una cosa del otro mundo o sea no podemos decir que está aunque no está no está bien porque si tuviera bien tuviera ahí impartiendo lo que él siempre hace y miriam está en su casa recluido en una situación delicada de él tiene que ver con el corazón y es hora porque está en y miriam trabajó médicos se supone que todos los médicos que son empleados de él están encima de él pero está en su casa en reposo es lo que me dijo su hijo y además yo he intentado tratar voy a tratar de verlo esta tarde pero me han informado de que es una especie como de cuidado de cuidado intensivo en su casa claro lo mismo cuidado intensivo en una casa que cuidado intensivo en un hospital y miriam están un poquito de salud no es que para que lo alarmemos pero si oremos por él para el restablecimiento de su salud porque el doctor es una persona que atiende a miles y miles de gente y que viven y vive preocupado por la salud de todos nosotros antes de ayer que fue la última vez que lo vi que ayer fue que lo fue recluido en su casa antes de ayer el doctor me dijo trae me hablas que hace mucho que no lo veo quiero verlo trae los lunes vivo preocupado por la salud de todos nosotros y es justo de que nosotros todos nos preocupemos por la salud del doctor porque él el estrés eso fue yo estaba haciéndome un estudio a mí me pusieron un aparato que dure 24 horas con ese aparato para 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 monitorear mi corazón el parte del problema de curriminean tiene que ver con el corazón y es que el estrés te causa esa ansiedad que te acelera la palpitación del corazón y probablemente eso sea lo que esté pasando con el amado amigo y hermanos y miriam que tanto lo queremos porque desde que alguien tiene un problema viene por él para donde el ángel del pueblo el doctor cruz y miriam tanta gente que él atiende deseamos su pronta recuperación esta tarde estaré tratando de visitarlo a su casa y lo que estoy haciendo este llamado lo que estoy haciendo este vídeo específicamente para que todo aquel que sea una persona de fe para que todo aquel que sea una persona de justicia bueno pues se ponga junto con nosotros en cadena de oración para el restablecimiento de la salud del amigo cruz y miriam porque la biblia dice que la oración del justo puede mucho voy a llamar a algunos amigos que entremos en cadena de oración con el doctor si el doctor es una persona que vino sirvió de fuente de bendición para multitudes de gente multitudes de niños han recibido una bendición de parte del doctor cruz y miriam de ser atendido por él multitudes de personas bueno pues recibido no solamente la atención escuche bien multitud de personas no solamente han recibido la atención como médico del doctor cruz y miriam sino que cuando a él ha tenido que colaborar y hacer una ayuda de manera personal económica monetaria también el doctor cruz y miriam bueno pues dice presente es una persona eminentemente comunitaria es una persona que está haciendo el bien permanentemente y nosotros esperamos que dio toque bueno pues su corazón y que y que lo ocurre lo sane lo sane definitivamente porque necesitamos activo necesitamos personas que hagan este trabajo que hace el doctor cruz y miriam de ser luz de ser esperanza para los demás hay mucha gente que vienen a este mundo escuche bien hay mucha gente que viene a este mundo a hacer daño vienen a atracar vienen a odiar vienen a mentir y vienen a fornicar vienen a engañar hay otra gente que vienen se dedican solamente a velar por la salud por el bienestar y porque las otras personas porque todo ande bien con las otras personas y una de esas personas es cruz y miriam que se mete en su clínica atender viejito atender niño atender niño con los labios viperinos hay que operar este miren estos días tenía una campaña en favor de del parkinson donde él tenía una vista una medicina vengan a buscar esa medicina y del mal de parkinson y es un es un doctor es un médico que vive preocupándose por la salud de todos y cada uno de nosotros el día que en el momento que yo estaba interno llamó muchísimo preocupado por la salud mía porque estuve interno en otra clínica porque no dio tiempo de traerme para para su clínica bueno en fin es el momento de que todos de que todos nos pongamos a una de que todos hagamos una plegaria dentro de nuestras casas dentro de nuestra habitación y le humillemos delante de dios que hagamos cadenas de oraciones porque si bien es cierto que esto no es cierto que esto no es una enfermedad que que no se está muriendo como como muchos dicen no es menos cierto de que el corazón es algo muy delicado y que y que te puede traicionar en un momento determinado y uno tiene que estar mosca porque no podemos permitir que uno de los mejores se nos vaya no podemos permitir que uno de los mejores se nos vaya y atención a todos los amados hermanos de la iglesia eh desatemos desatemos sanidad para no solamente para jeminian sino para toda la persona que se sientan postrado y que puedan escuchar eh que puedan escuchar la oración por estos medios oremos por la persona que está empotrado oremos por la persona que están sumergido en las cárceles oremos por la persona que están desolado en un asilo de anciano hagamos oraciones por la persona que están en cautiverio pero en esta ocasión estoy pidiendo bueno por una plegaria estoy pidiendo que nos pongamos en cadena de oración a todos los amados hermanos que están viendo este video que nos pongamos en cadena de oración por el doctor Félix Antonio Cruz Giminián que se nos encuentra delicadito de salud vuelvo y digo no es que está pero si está en su casa apartado y y yo sé que que no está bien o sea yo sé porque me dicen no está bien pero yo puedo ir a hablar con él me dice no ahora no porque estaba en un estado de que tú no puedes ir a verlo espérate a mañana porque como si tuviera me dijeron como si tuviera una especie de cuidados intensivos donde hay que estarlo medicando y cuidándolo cada momento oremos por ese hombre tan grande porque porque tenemos que 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 decirle a Dios necesitamos al doctor Cruz Giminián vamos a comenzar nosotros la plegaria para que ustedes sigan diciendo amén aleluya misericordia padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracia mira señor ponemos la mano del doctor en tus manos ponemos la el destino del doctor por favor necesitamos gente gente valerosa gente que nos protejan gente que ayuden en este mundo y necesitamos que perduren lo más tiempo posible que te sea posible señor para que permanezcan con nosotros cúbrelo señor con tu sangre envuélvelo en tu paño de sangre en tu en tu corazón eh enséñale el camino de la verdad enséñale el camino de la verdad cubre con tu manto su mente eh para que para que también sufra un arrepentimiento eh porque nosotros somos todos pecadores independientemente de las cosas buenas que hagamos señor cúbrelo con tu sangre cubre el señor con lo jiminian toca su corazón toca su corazón sánalo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y amén